Oh baby, I love you ¿Cómo están chicas? Bienvenidos una vez más al canal Y hoy día tenemos un video diferente que es un Get Ready With Me Especial para este San Valentín de Amores Así que quise hacer un maquillaje como full cargado, peinado y vestuario Y lógicamente empezando a ocupar primers para todo el rostro Para que el maquillaje nos dure toda la tarde y toda la noche Si vamos a ir a comer o vamos a ir al cine o no sé qué Y apliqué este de Benefit que me gusta bastante porque tiene buena luminosidad Y aplicando este producto que es el Puff Off de Benefit Si se fijan yo lo aplico y después lo repaso con el aplicador del mismo producto Porque es como una planchita, es heladito y eso va a ayudar a que me bajen las bolsas y las ojeras Mi primer de ojos, el Air Patrol de Benefit que me gusta Aunque sinceramente no es uno de mis favoritos Lo importante es que el maquillaje dure todo el día y no se corra ni una poquita Esta paleta que es la Dark Days Bro Emocionic Clay Palette de Dark Que es hermosa La voy a utilizar para este look y voy a empezar en todo el párpado móvil con la sombra classic Para unificar mi tono ya que mis párpados son como súper coloraditos Y lo voy a aplicar en el párpado móvil y en la parte inferior de la ceja Y con la paleta chic, perdón, con la sombra chic voy a marcar un poquito la cuenca del ojo Y con la sombra refresh voy a marcar más hacia el interior del ojo como va a dar más profundidad Y hoy día hice un experimento Apliqué este corrector de Catrice que es el Liquid Camp Watch Como para que los colores que pusiéramos sobre esto fueran más pigmentados y fueran más fuertes La verdad no me gustó porque mi párpado es sumamente seco Y fue un resultado que me costó mucho difuminar la sombra Mucho lograr el trabajo que quería Así que no lo recomiendo Mala idea Y voy a aplicar la sombra Mood de la misma paleta siempre de Tarte Un poquito más abajo de la cuenca Y si se fijan cuesta difuminar el color Queda como a golpes Y la verdad es que no me gustó para nada Y para marcar un poco más con un color más dramático Es este que es el Drama Que es un morado medio púrpura Muy lindo de la paleta Y lo voy a aplicar en la parte exterior e interior Y voy a dejar la parte del medio sin aplicar ni un producto todavía Para que podamos darle un poco de brillo Que es aplicar esta sombra que es la Minx En la parte justo del medio del párpado Y va a hacer una mirada mucho más iluminada Y la verdad es que a mí me encantó el resultado Y para darle un poquito más de brillo Apliqué este Shimmer Que es enrolón de la marca NYX Que en realidad es súper fácil de trabajar Y voy a marcar un poco más la cuenca Con una sombra negra de la misma paleta Que es la Punk O pueden ocupar cualquier negro en realidad O sea Este look se puede hacer con cualquier sombra De los colores similares a la que yo estoy ocupando No es necesario que tengan la paleta Para poder hacer el look Da exactamente lo mismo Y como siempre Mi llamado Tattoo Liner de Kat Von D En el tono Trooper Un delineado negro Nunca falta en mí O sea es como parte básica de mi día a día Y esta máscara Que es de Yves Alorant Que es la Shocking Que me encanta Dejo un resultado Me agranda las pestañas Me da volumen No me las alarga un poco Sino que me las agranda como en su raíz Y eso me encanta Ahora voy a aplicar las mismas sombras Que apliqué en el párpado inferior En el Perdón En el párpado superior Las voy a aplicar en el párpado inferior En el mismo orden Un poco de color negro Un poco de color morado oscuro Y un poco de brillo Y le voy a poner Máscara de pestañas también A mis pestañas inferiores Pero muy poquito Porque si no se me marcan demasiado Y la verdad ¿Cómo hay? Que no me gusta Y terminar con un lápiz negro Cualquiera también Como para marcar Que no hayan cortes En toda la piel Yo pasando a rostro Obvio voy a ocupar Mi base favorita del momento Que es la HD Liquid Coverage De la marca Catrice La voy a aplicar Con la Beauty Blender Me da buena cobertura Media Me da un acabado Maravilloso Y me encanta Como que en realidad Estoy enamorada De esta base Correctores Voy a mezclar dos Estos son los Instant Age Rewind De Maybelline Y estoy mezclando Primero estoy aplicando El tono más oscuro Que es el Medium Y sobre ese estoy poniendo El Light Y me funciona bastante bien Porque el tono oscuro Reduce los tonos Grisáceos De mi Ojera Y el tono Light Le da un poco De luz Al resto De la zona Donde aplicamos El corrector Voy a sellar Me está encantando Esta mezcla De la paleta Que es la Dim Light Y la Incandescent Light Que son los más claros Los estoy mezclando Y estoy sellando Con esto Lo gira Y me está funcionando Maravilloso El contorno Con la Sombra De Hila Masca O Hila Masca En el tono Disco Ebay Me gusta Deja como Un contorno Natural Siempre con Una subpigmentación Fría La verdad Y hoy día Quise hacer algo Diferente Y apliqué El Bronzer Laguna De Nars Que es líquido Y lo voy a aplicar Con la que teblende La verdad Es que me gustó Mucho el resultado Dejo un resultado Súper natural Como embronceado Como una piel Un poco más Caribeña No me da Me da como Un toque de Diferencia En mi color De piel Y se necesita Muy poquito Producto Para tener Un resultado Bacán Y como rubor Hoy día Me las juillé Con este De NYX Que es el Tono Pinchet Que los rubores De NYX Tienen una pigmentación Muy buena Y tengo que bajar Un poquito La pigmentación Y aplico Sobre eso La Beauty Blender Para que no quede Tan colorado Como va a ser Un evento Nocturno De tarde Voy a exagerar En el iluminador Y obviamente El Champan Pop De Becca El infaltable Champan Pop Tenía que estar presente Hoy día En el look Las cejas Como siempre Me ha pasado Que se me olvida La Brow Pomade En el tono Taupe Ya está listo Para ir aprovechando Para que no se haga Tan larguito Este video Y este gloss Que es de la colección Bumplify De MAC Este es del tono Hyper Fabulous Me gustó mucho El resultado Es cómodo No es pegote Pero no es mate Y no me reseca Los labios Así que Estamos listas Con el maquillaje Ahora con el pelo Bueno Tomé la decisión Simplemente voy a hacer Una cola de caballo Mi hijo Pito Que la otra vez Me habían pedido Que él les mostrara Como yo lo hacía Así que Aquí va Les comparto Mi super secreto Y voy a aplicar En todo el pelo Esta crema De Kerastase Que es la Cement Thermic Que me ayuda Muchísimo A proteger del calor El pelo Yo al tener el pelo Tan decolorado Trato y evito A toda costa De aplicarle calor O sea Yo creo que ocuparé Plancha Un crespador Cada dos meses Algo así No más Porque si no Se deteriora muchísimo Y me preocupo Siempre Siempre De cubrirlo Y protegerlo Con un protector De calor Entonces Aquí ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar Si se fijan Estoy haciendo un cuadrado En la parte De delante Del pelo Y eso Lo vamos a alisar Después Ahora tenemos Que alisar El resto Ya Me tomo todo el pelo En una cola Me suelto La parte de delante Y la peino Hacia adelante La plancha Hacia adelante Porque como La vamos a trabajar Hacia atrás Así le voy a dar Más volumen Al momento de Tirarla Para atrás Entonces Ahora Voy a Hacer la cola De caballo Como sería En un principio Para más o menos Tener una idea De la onda Cómo va a quedar Todo esto Yo no soy Muy organizada Ni tengo mucha Motricidad Para lo que es El pelo Por eso Nunca les grabo Pero Hay que hacer Un intento En esta situación Bueno Voy a separar La chasquilla En tres secciones Y la primera sección La voy a levantar Y con este cepillo Si se fijan Estoy tirando Todo el Como los pelitos De más Pegados a la raíz Hacia abajo Eso me va a producir Volumen Y es súper importante Que trabajemos Con una laca Porque la laca Va a hacer que las cosas No se muevan Toda la noche Se va a quedar ahí Entonces aplico Un poco de Laca O fijador En realidad Se me cae bien Camino Y después Lo tiro hacia atrás Con la parte De al medio Voy a hacer Exactamente lo mismo Pero voy a aplicar La laca primero Para dar un poco Más de volumen No vuelvo a tirar Hacia atrás Los pelos Que son más chiquititos Y se fijan Ya se está formando El jopito ahí Pero a la perfección Ordeno un poco la cosa Y la última sección Solamente Se tira hacia atrás Como para esconder El nido Que tengo Debajo En el pelo Y ahora Hay que Con el mismo fijador Ir peinando un poco Porque yo tengo Muchos pelitos Como de guagua Que se llaman No sé si no Me veo muchas con él La idea es que Este Este Me guillaje Este peinado Sea así como Ordenado A la perfección Y hoy le voy a ir Dando volumen Al jopo Cuán alto Quiero que sea Cuán bajo Todo Es súper fácil Y con la laca Nos va a ayudar A que no se muevan El resto del día Tengo una cara Con esa impresión Maravillosa Ahí me ayudó A dejar Todos los pelitos Medianamente ordenados Porque La verdad Tengo muchos pelitos Como recién saliendo Y son un desastre Voy a sellar una vez más Con fijador Todo Esos pelos son los que más me cuesta Que no se muevan Y voy a terminar Todo Todos esos pelitos Que andan por ahí Dando vuelta Los voy a tomar Con una horquilla Y ahí quedó Cola De caballo Con un jopito Pelo bien alisado Espero que les haya gustado Este look Y un outfit Bastante atrevido Diremos Que es un enterito Y H&M Que me lo compré Hace mucho tiempo Que parece vestido Corto Muy corto Pero no Es un enterito La verdad No me acuerdo Qué valor tenía Unos tacos Un collar Bien marcado Y listo Para ir a celebrar Con el pololo Con el marido En mi caso O con quien sea O sola A pasarlo Chancho Espero que les haya gustado Este video Les dejo Un beso enorme Obviamente Invitas a que le den Me gusta al video A suscribirse al canal Y a seguirme En mis redes sociales Que estén muy bien Y nos vemos muy pronto En otro video Aquí mismo Chao